Buenos días. Te estaba esperando. ¿Por qué? Porque necesito decirte algo. Pasó algo en la estación y creo que tú debes saberlo. Tu hermano está siguiendo tus pasos y no está bien. Fue nuestro invitado por unas horas ayer. Estuvo en una pelea y lastimó a otro joven con un arma de salva. Pensé que querría saber. No quiero saber nada. La vida sigue, quieras o no quieras saber de ella. No puedes seguir de esta forma. ¡Aún estás vivo, Emir! ¿Cuánto tiempo más desperdiciarás fingiendo que nada te importa? No te preocupes. Solo vine a entregarte esto. La dejaste en la puerta de la casa que tenías con Ferijá. No podía dormir anoche. Me asomé a la calle y vi que te alejabas del edificio. A veces, ayudo con la limpieza por las mañanas. Ahí fue cuando la tomé. Y quise devolverla. Pensé que debía ser tuya. Porque nadie más la vio. Gracias. Anoche estuvimos en la estación de policía. Omer y Khan tuvieron una pelea. ¿Omer? ¿Omer y Khan? Sí, fue entre Omer y tu hermano. Nos sorprendió. Pero fue cosa de jóvenes. Tu mamá también estaba ahí. Estaba muy asustada. Pero papá Risa decidió... no tomar ningún cargo contra tu hermano. Ya oí suficiente. Tu hermano... está siguiendo tus pasos. La vida sigue quieras o no quieras saber de ella. No puedes seguir de esta forma. Aún estás vivo, Emir. ¿Cuánto tiempo más desperdiciarás fingiendo que nada te importa? No quiero saber nada. Anoche estuvimos en la estación de policía. Omer y Khan tuvieron una pelea. Tu mamá también estaba ahí. Estaba muy asustada. Estaba muy asustada. de aquí. Vete. Homer. Es mi hermana la que está aquí. Mi hermana. Y no puedo visitar su tumba por tu culpa. Porque tú estás aquí. No puedo venir simplemente porque tú no dejas que su alma descanse. No puedo estar con mi hermana por tu culpa. Tu hermana era mi esposa. ¿Por qué murió mi hermana? ¿Por qué está aquí? Por tu culpa. Está a tres metros bajo tierra por ti. ¿Me escuchaste? Habla. ¿Por qué te quedas callado? Admite que esto es tu culpa. Tú no pudiste aquí. Homer. Por tu culpa está muerta. Por tu culpa. Estoy cansado de que arruines nuestras vidas. Acepta que tú la mataste a mi madre y a mi hermana. Es tu culpa. Hermana, ¿por qué te fuiste y nos dejaste? Mamá, ¿por qué te fuiste? Ven, hijo. Vámonos. Ven, ven. En otras noticias se ha informado que han... ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a convertirte en un hombre de bien? No sé. Habla. ¿Qué estabas haciendo? ¿No te da vergüenza? No respetaste la tumba de tu hermana. Fui a tu escuela. Tus amigos me dijeron dónde estabas y voy corriendo al cementerio para orar junto a ti. Y te encuentro insultando a ese hombre. ¿Quién es ese hombre, papá? El asesino de mi madre y mi hermana. Homer, dime de qué hablas. ¿Cuál asesino? Yo solo era un niño, pero no estaba ciego, ni tampoco sordo. Vi lo que pasaba en casa, los escuchaba. Yo también vivía aquí, papá. Emir Sarrafoglu. Solo trajo dolor a esta casa desde que oímos su nombre. Papá risa. ¿Recuerdas lo que decía mi mamá? Él fue el demonio para mi hijo. Hablaba solo de mi hermano. Para mi hermana también lo fue. Mira todo lo que pasó. Todas esas lágrimas y el dolor que mi mamá sentía. Eran por su culpa, papá. Así que dime, papá, ¿quién llenó esta casa de tristeza? ¿Quién engañó a mi hermana? ¿Quién la hizo actuar mal? ¿Por qué rompió su compromiso? Todo ocurrió por culpa de él. ¿Crees que el asesino solo fue el que disparó el gatillo, papá? Ese pagará por eso en el otro mundo. Pero y este asesino, él pagará en este mundo. ¿Estás bien, papá risa? Buen provecho. Un alza, Sarrafoglu. Cuéntame, papá Sarrafoglu. Tus hombres me llevaron a buscar una aguja en un pajar y a bus. ¿Por qué no me dices algo que no sepa? Lo que no sabes tú es que todavía soy un alza, Sarrafoglu, y no uno de tus hombres. Deja de sentirte mal por eso. Eres mi administrador. No te quejes. Mejor dime si te gusta tu nuevo negocio. Pues todavía no he tenido tiempo de ver todo el lugar con los ojos de un administrador, mi señor Yabuz. Porque apenas estoy llegando. No tenemos mucho tiempo. La gran apertura se acerca. Y creo que es tiempo de apresurarnos. Yabuz, te estoy diciendo que... Escuché bien. ¿Vas a trabajar con un alza, Sarrafoglu? ¿Eso dices? Te equivocas, bebé. Tu viejo amigo, un alza, Sarrafoglu, trabaja para mí. A las órdenes de Yabuzan Cacta. A las órdenes de Yabuzan Cacta.